El mismo proceso de nuestro nacimiento está conectado con estos ciclos. Lo sabes claramente. Los ciclos femeninos y nuestro nacimiento están conectados muy directamente. Aparte de eso, estos doce y un cuarto, entre once y tres cuartos, y doce y un cuarto es un ciclo solar. Varía un poco. Si completas siete ciclos del sistema solar, si completas siete ciclos solares, completarás mil ocho ciclos lunares. Es decir, si vives ochenta y cuatro años y tres meses, habrás completado siete ciclos solares y mil ocho ciclos lunares. Si tan solo consigues vivir tanto tiempo, puede que ahora estés fomentando un montón de tonterías. Si tan solo consigues vivir hasta completar siete ciclos solares, junto con mil ocho ciclos lunares, entonces, podrás romper un cierto vínculo con la Tierra. tu vínculo con el planeta está roto en gran parte. Y... muy fácilmente, con muy poca ayuda, aunque no sepas nada de nada, con muy poca ayuda, puedes ir más allá de los ciclos de nacimiento y muerte. porque tu vínculo con el planeta y el material del planeta, del cual llevas la memoria en ti y el material también lleva la memoria de ti, romperás ese vínculo. Una vez que se rompe este vínculo, entonces el trabajo que se necesita hacer es muy sencillo. Cuando la gente dice la sal de la Tierra, tiene más significado de lo que la mayoría de las personas entienden. Tú eres la sal de la Tierra. Todo este cuerpo es solo un pequeño masijo que simplemente emergió de este planeta. Lo que tú llamas yo mismo en este momento es solo un pequeño masijo de Tierra, un salpicón que luego vuelve a caer. Y esto sigue ocurriendo porque existe un vínculo entre el planeta y tú. La energía a la que te refieres como yo mismo y el material que se ha convertido en la manifestación de ti mismo. Estas dos cosas se han vinculado en una relación muy profunda. Pero si completas siete ciclos del Sol y no y, junto con eso completas mil ocho ciclos lunares, entonces tu vínculo con el planeta se rompe en gran medida. a partir de ahí se vuelve muy sencillo con un empujón muy pequeño se podría hacer. Así que, si no has hecho nada bien, lo único que tienes que hacer es atormentar al mundo con 84 años de ti. porque al final lo único que importa es el resultado. es el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!